¡Ay, qué gane! Vagabundo, sin vergüenza, sin moral Un galán muy tremendo Hasta a mí, con él me ha ido mal En cualquier lugar puede aparecer Causando un grave problema En él no puede ya creer Para mí, es un dilema, es fatal Vaya uno, and there's nothing more to say If he's a tramp, he's a good one And I wish that I could travel his way Ter vagabondare con lui Junto a él quisiera vagar Yo, adiós Gracias por ver el video